El mapa del tiempo para la jornada del viernes 19 de enero dejará cielos despejados. A primeras horas de la mañana habrá probabilidad de nieblas y nubes muy bajas. También se prevé que la madrugada deje heladas débiles en la provincia de Allí Soletana. Ya por la tarde tenderán a desaparecer los intervalos nubosos y lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, las mínimas que han experimentado un descenso en los últimos días volverán a subir, aunque levemente, y se registrarán valores que oscilarán entre los 0 y los menos 2 grados. Las máximas apenas experimentarán cambios o subirán ligeramente en algunos puntos. Los termómetros marcarán entre los 11 y los 13 grados. Los vientos soplarán del oeste al noroeste. De cara a las próximas jornadas, el sábado se mantendrán valores similares a los del viernes y comenzará a aparecer una mayor nubosidad que aumentará el domingo y el lunes, días en los que tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que se mantendrán o descenderán levemente y mínimas que subirán hasta los 5 o 6 grados.